Hoy nos adentraremos en el paraíso tropical de Punta Cana, para descubrir los 5 mejores hoteles de la región. Empecemos con Yugo el Punta Cana. ¿Alguna vez has soñado con un lugar donde las palmeras rozan el cielo y los flamencos pasean sin rumbo fijo? En el quinto lugar, tenemos a Yugo el Punta Cana, un resort que parece extraído de un sueño tropical. Enclavado en la majestuosidad de la playa Ubero Alto, este galardonado resort nos brinda una experiencia al inclusive en un paraíso virgen de la República Dominicana. Tan solo a 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, este refugio de playa promete una escapada romántica eterna o unas vacaciones familiares llenas de diversión. Visualiza su piscina de forma libre, una de las más grandes del país, donde podrás relajarte al son del murmullo del agua. Imagina las actividades sin fin que te esperan, tanto en la playa como en la isla, así como las noches llenas de entretenimiento y cenas gourmet ilimitadas. El toque final, vinos y licores de primera calidad. ¿Qué tal suena eso para una experiencia todo incluido? No es de extrañar que este resort tenga una excelente calificación de 5.0 estrellas y esté clasificado como el número 5 de todos los hoteles en Punta Cana. Sank Chung-ri Cap Cana. Subiendo un escalón, en el cuarto lugar, tenemos a Sank Chung-ri Cap Cana. Si buscas una experiencia de lujo en Punta Cana, este es el lugar para ti. Este hotel combina calidad, comodidad y ubicación para brindarte una experiencia inigualable. Piensa en habitaciones con televisor de pantalla plana, frigorífico, minibar y por supuesto, conexión a internet para que puedas compartir tu envidia de viaje con el mundo. Pero, lo que realmente hace que se destaque son sus servicios adicionales. Imagina tener acceso a un conserje personal, servicio de habitaciones e incluso una terraza en la azotea. Además, si eres un amante de la comida italiana, estarás en el lugar correcto. Este hotel se encuentra cerca de algunos de los mejores restaurantes de comida italiana de la zona, y después de un día de exploración y disfrute, puedes relajarte en su piscina y bar. Con una calificación de 4.5 y el puesto número 4 de hoteles en Punta Cana, es un retiro de lujo que no querrás perderte. Ya en tercer puesto, Eden Rock Cup Cana. Si buscas la definición de elegancia y exclusividad en la República Dominicana, el Eden Rock en Punta Cana es tu destino. No es solo un hotel, es el único miembro del prestigioso club de hoteles Relé y Chatú en el país. Aquí, cada uno de los 34 alojamientos es una suite independiente, cada una con su propia piscina privada y un espacio de relax personalizado, diseñado para sumergirte en la tranquilidad. El Eden Rock no solo se destaca por sus alojamientos, sino también por su amplia gama de servicios. ¿Te encanta el spa? ¿Tienen uno completo a tu disposición? ¿Viajas con niños? No hay problema, con su club de niños y programas para los más pequeños, ellos también tendrán una experiencia inolvidable. Además, la oferta culinaria cuenta con cinco opciones distintas, cada una pensada para deleitar tus sentidos. Si estás pensando en celebrar una boda o un evento corporativo, Eden Rock tiene justo lo que necesitas, con su sala de conferencias Corallina y otros espacios ideales para cualquier tipo de evento. Con su impecable clasificación de 5 estrellas y sus 1.625 opiniones entusiastas, no es de extrañar que ocupe el tercer lugar en nuestra lista. Subiendo al segundo puesto, Secrets Cup Cana Resort y Spa. El Secrets Cup Cana Resort y Spa se ubica en la exclusiva urbanización de Cup Cana, un paraíso donde el lujo y el relax se encuentran. Este resort te ofrece el máximo nivel de lujo, rodeado de las cristalinas aguas y la fina arena blanca de Juanillo Beach, uno de los lugares más bellos de la República Dominicana. El resort es un canto al estilo caribeño, con 457 suites lujosamente decoradas y equipadas con todo lo que puedas necesitar. Aquí, la cena es una experiencia gourmet, las bebidas son de primera calidad y el servicio de habitación está disponible 24 horas al día. Además, las actividades y las excursiones son emocionantes y variadas, desde la marina protegida hasta la renombrada pesquería, sin olvidar el campo de golf diseñado por el legendario Jack Nicklaus. Con todo incluido y un sinfín de actividades y servicios disponibles, desde una piscina extensa y entretenimiento nocturno hasta la oportunidad de cenar en los resorts vecinos con la experiencia Zip, Sabor & Zip, no hay duda de por qué Secrets Capcana Resort y Spa ha sido galardonado con una calificación de 5 estrellas por parte de sus 17.999 críticos satisfechos. Y en el primer puesto, Hyatt Sillara Capcana. Hyatt Sillara Capcana no es solo un resort, es un paraíso para adultos en la idílica Juanillo Beach. Aquí, la arena blanca se extiende hasta donde alcanza la vista, invitándote a pasear junto a las aguas cristalinas del mar Caribe. Este lujoso resort ofrece experiencias excepcionales para sus visitantes. Puedes sumergirte en una piscina infinita frente al mar, disfrutando del sol mientras observas el horizonte que se fusiona con el océano. No hay nada más impresionante que presenciar un espectacular amanecer desde esta ubicación, un momento mágico que seguramente quedará grabado en tu memoria. Si tienes una ocasión especial que celebrar, el Hyatt Sillara Capcana es el lugar perfecto. Imagina brindar con tus seres queridos en una cena frente a la playa, bajo un cielo estrellado y con el sonido de las olas como banda sonora. En cuanto a las comodidades, el resort ofrece una gran variedad de habitaciones y suites, todas con vistas al mar y un diseño elegante y moderno. Cuenta con seis restaurantes y bares que ofrecen opciones culinarias variadas, desde la cocina local hasta la internacional. Pero más allá de las impresionantes instalaciones y vistas, lo que realmente distingue a este resorte es su servicio excepcional. El personal del hotel se dedica a brindar una atención personalizada y amigable, asegurándose de que todos los huéspedes se sientan bienvenidos y cuidados. Las reseñas en línea hablan por sí mismas, con una gran cantidad de críticas positivas que alaban el impecable servicio, la calidad de las habitaciones, las instalaciones y la increíble oferta de alimentos y bebidas. Todo esto hace que el Hyatt Sillara Capcana se sitúe en el primer lugar de nuestra lista de los mejores hoteles en Punta Cana.